Un resumen de la sijá de Bayakel, la primera sijá, el Rebbe está hablando acá sobre el Rashi Banesi'i Meviyu, el Parashah de la Semana que habla de todas las donaciones que había para Albert Migdash, el Parashah dice que los líderes, después que la Torah cuenta todo lo que trajeron todos los Yehudim, al final de todo dice que los líderes trajeron las piedras preciosas para el Hoshen, etcétera, etcétera. El Rashi trae que Rav Natan dice cuál es el tema que los líderes traen al final. El Rashi dice que encontramos más adelante en la Torah, que en la inauguración del Nisbeach los líderes trajeron primero y acá los líderes trajeron al final. El Rashi que los líderes acá dijeron primero que el pueblo traiga todo de ellos. Nosotros lo que falta vamos a traer. Y cuando vieron que estaba todo completo, como dice el Pasú, que acá, que la melajá estaba todo completo, y ahí trajeron dos piedras preciosas. Y allí termina que por eso mismo, cuando llegó en la inauguración de Mitzbeach, trajeron primero. Rashi termina que por cuanto que tenían fiaca, no se atrasaron, perdón, se atrasaron. Por eso dice Nesim Sin Yud, falta una letra en la palabra líderes, Nesim. Esto es el Rashi y este Rashi no se entiende desde principio hasta el final. ¿Qué es lo que le molesta a Rashi? ¿Para qué lo tiene que traer? ¿Cuál es la pregunta que Rashi tiene? ¿Cuál es la pregunta sobre la Parashana Soh? ¿Por qué? Dice ahí que trajeron primero. Obvio, normal es traer primero. Rashi empieza la pregunta, ¿por qué ahí trajeron primero? La pregunta es acá. ¿Qué tiene que ver la pregunta ahí? Jlal, tan largo, Rashi podía ser directamente. Se atrasaron. Por eso está último. Si la pregunta de Rashi es ¿por qué Nesim dice último? Que Rashi traiga directamente dos palabras. Está escrito último, porque trajeron último. Hay un montón de preguntas y también hay una contradicción acá. Por un lado dice que el pueblo trajo todo y no faltó nada. Después dice no, que faltaban las piedras preciosas. ¿Faltaba o no faltaba? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Estos son diferentes preguntas. ¿Y por qué trae el nombre Rabinatán? Rashi no trae nombres de Tanayim si no es importante para aprender algo. ¿Qué es todo este Rashi? Bueno, otras muchas preguntas más, pero el punto es esto. Y el Rebbe dice así acá. Rebbe dice un jidusha en otro. En verdad, Rashi no está preguntando. Rashi está aclarando. ¿Cuál fue el pensamiento de los líderes de traer el último? Y Rashi quiere aclarar que en verdad no tenían, no era algo mal. Al contrario. Es lo ideal y es lo que tiene que ser lo que corresponde. Estamos hablando de un líder. Un verdadero líder es que se ocupa con su pueblo. Y luego piensa de él. Y como Rashi mismo lo dijo en la parasha. El capitán sobre Moshe, bajó de la montaña directo al pueblo. Rashi dice que no se ocupó con sus cosas. Y obvio que en sus cosas de Moshe no se refiere a cosas materiales. También las cosas espirituales de Moshe lo dejó para el final. Primero se ocupa con el pueblo. Eso es un líder. Y eso es lo que Rashi dice acá también. Los líderes. Este es un líder. Los líderes primero se ocuparon que el pueblo traiga todas las donaciones que tiene que traer. Y después, si va a faltar algo, ahí lo vamos a completar. Y eso es lo que Rashi dice. La pregunta surge justamente al revés. ¿Qué es lo que pasó? Que después la ignoración de Misbea trajeron primero. Algo pasó acá. Debe ser que entonces algo mal hubo acá. Y eso es lo que Rashi dice. El hecho que ellos se ocuparon que el público traiga primero. Y eso fue su principal preocupación y ocupación. Eso está perfecto. Este es un líder. Pero el hecho que dejaron al final este tema de las piedras preciosas, cuando se trata de construir un Shkan, no esperas ni un día. Los líderes tenían que darse cuenta que algo está faltando, que los yudinos no lo tienen. El Hasurim, lo que Rashi dice. Había cosas que los yudinos no lo tenían. Por X motivo no tenían. Y los líderes lo sabían. No esperas hasta el final que el pueblo traiga todo. Y más, el pueblo afilu trajo todo. Se refiere, como Rebe dice, trajeron también el dinero necesario para poder comprar estas piedras. No tenían las piedras, pero trajeron plata. Por eso tampoco faltaba eso lo que Rashi dice a Kol. Había todo. No había piedras, pero estaba el valor de la piedra. Había que comprarlo. Y recién después de eso trajiste. Eso demoró la construcción del Mishkan un día más. Eso mismo se considera algo negativo. El hecho que te ocupaste con el público, digo, no, esto está bien, pero ¿por qué lo trajiste? ¿Por qué esperaste hasta que termine todo? Hiciste que el Mishkan se construya un poco más tarde. Eso tenés que arreglar. Y el arreglo de eso lo hicieron después con el Hanukkah a Misbeach de traer primero para la inauguración del altar del Misbeach. Por eso fueron a traerlo primero para corregir esa falta. ¿Cuál fue el motivo que esto se considera algo negativo? Aparentemente, eso que ellos estaban ocupados que el pueblo traiga se considera también trabajo de ellos. Entonces, también eso es como que ellos están haciendo. Entonces, ¿cuál es, cuál es, ¿por qué se ya considera como algo secundario? Rashi trae Rabinatán porque Rabinatán es el que sostiene en halajá que si vos tenés algo, es una halajá que tiene que ver con las leyes de devolver una deuda. Si Rubén debe a Shimon dinero y Shimon debe a Levi, dice Rabinatán que Rubén lo tiene que devolver directo a Levi. Olvídate de Shimon. Vas directo al tercero. Lo mismo entonces acá también. El Yehudí cuando trajo la donación lo trajo directo a Hashem. No tiene nada que ver con el líder. Por eso el líder no se considera que es de él. Esa es la opinión de Rabinatán. Entonces, el hecho que ellos pensaron en principio que ellos hicieron y es de ellos y por eso no se apuraron, eso se considera una falta de anulación, falta de humildad. Nesim, falta yud, es lo que Rashi termina diciendo acá. Falta un yud de la palabra Nesim, yud, como Hasidu dice, el bitul. Falta el bitul. El nazi pensó que yo hago, está bien, porque lo que hago que otros hagan también es mío, entonces está bien. Eso mismo es una falta de humildad, falta de yud, falta de bitul. Y por eso lo corrigieron después la inauguración del Isbea. Esto es lo que Rashi acá nos está enseñando, una enseñanza importante en la vida de cada yudí, que somos todos líderes en cierto modo, líder en tu casa, en tu familia, en tu entorno, en tu lugar, en tu propio cuerpo. Un líder tiene que ocuparse con el otro, pero tampoco olvidarse de sí mismo. En el mismo tiempo que trabajas con el público, también trabajas con vos mismo y ocuparte de vos mismo también, de tu Torah, tu mitzvot, en la bodad Tashem. Y davka es la bodad, es lo que va a traer el gran líder, el rey Melech HaMashiach. ¡Gracias!